Por la memoria, verda y justicia, mal grichau, 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 por la memoria, verda y justicia, cárcel para el breche. Por los actos y no nos lo llego, por los actos y no nos lo llego, Cocaćau,остato, chau, pa la cuenta. Por los actos y no nos lo llego, nos lo joven, выглядит escog spirulishando. Empieza el matriarcado 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 Empieza el matriarcado